We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. One, two, three, listen. El prototipo de emprendedor es esa persona treintañera con traje y corbata, con maletín, un buen coche, un buen trabajo, un buen sueldo. Yo no me veo en ese prototipo, yo soy todo lo contrario, un chaval de a pie, que siempre se le ha juzgado por las formas de vestir. ¿Me considero emprendedor? A mi manera sí, pero emprendedor, sí. Yo soy Beñat y tengo intención de, bueno, voy montando poco a poco una explotación ganadera. Quería montar con vacas y tengo unas pocas yeguas en Garraldo. Nuestro proyecto se llama D-Escapada y se trata de una página web donde va a recoger todos los servicios, tipo actividades, alojamientos que estén adaptados para personas con algún tipo de discapacidad. Yo soy Iker Vicente, yo soy Aizcolari, tengo 20 años y he quedado por tercera vez campeón de Navarra. El proyecto se llama Baitiare y estamos, pues es una marca de ropa, estamos creando una marca de ropa. Llevo dibujando toda, desde que soy un crío, pero lo que es en esto empecé a los más o menos 17, 18 años, ya tomármelo en serio, hacer ya ilustración y basándome un poco en el tema del tatuaje. Ya ahí pues me di cuenta de que era un mundillo que me gustaba y que con mi primer tatuaje decidí que igual podría ser algo que me diese salida en un futuro. Yo sé que quiero hacer esto desde pequeño, mi padre también era Aizcolari, la familia de mi madre también, todos son Aizcolaris y es lo que he visto desde pequeño. Y luego pues yo desde pequeño tenía claro que era lo que me gustaba hacer y que quería ser Aizcolari. La idea realmente no te puedo decir un momento exacto en el que salió, sí que te puedo decir el momento en el que la pusimos en común entre nosotros. Pero yo lo de llevar a cabo una marca, o sea tener mi propia marca de ropa y así, sí que lo llevo pensando desde hace un montón de tiempo. Sobre todo desde el último año que sigo en Instagram a una que tienes la suya propia y todo el mundo vestía parecido. Yo desde pequeño, mis padres y pues relaciones de la gente de mis padres, pues siempre me he movido un poco en un entorno rural y ganadero. Y a mí desde pequeño me gustaban tanto los animales como la ganadería. Tenemos pues ganas, tenemos ilusión por algo que hemos creado nosotras, que eso es al final el motor, ¿no? El, joder, cómo podemos hacer algo para ayudar a otras personas, para que otras personas disfruten como nosotras, ¿no? En este caso. Y eso pues al final las ganas, la energía, la ilusión cuentan mucho. Un niño de la calle que le dice a sus padres que quiere ser aizcolari es muy difícil, ¿no? Hay que comprar hachas, hay que tener un sitio para entrenar, hay que comprar madera. Entonces no todo el mundo ni tiene el sitio ni igual puede comprar, puede gastarse 500 o 600 euros en una hacha para que el hijo aprenda y así. Y bueno, yo sí que he tenido la suerte de que mi padre era aizcolari, la familia de mi madre también. Entonces, siempre desde pequeño he tenido los troncos en casa, he tenido las hachas, la herramienta y la ayuda, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias a eso también soy Ed Colari y sí que creo que es muy importante tener un poco de ayuda del entorno. En realidad, ayudas, ayudas en sí que hemos tenido, pues a ver, sí que, por ejemplo, pues un día, imagínate que necesitábamos X cantidad, pero muy pequeña para llegar a lo que era la muestra, ¿sabes? A pagar la muestra. Entonces sí que, pues por ejemplo, mi abuela podía darnos X dinero o yo qué sé, o mi hermana nos daba muchísimo, no tanto como dinero, pero sí ideas. Y bueno, los padres de Alex siempre pues también con un montón de ideas. Mi padre me ha apoyado bastante en este asunto y no me han dicho nunca que sea demasiado joven tampoco, sí que pues igual mi madre igual es más partidaria de ahora debería disfrutar más, viajar, tal. Yo tengo claro que me quiero quedar aquí y viajar queda en segundo plano para mí y, no sé, ahora mismo, pues amigos y eso sí que les parece, pues como que es muy pronto, como para poner algo por mi cuenta. Yo llevo ya dos años de autónomo y tampoco me parece que sea algo, sí que es diferente el estar como trabajador autónomo en algo que ya está hecho, a montarte tu negocio y tener una inversión fuerte. Lo primero que veía era que perdía tiempo. Luego me di cuenta que ese tiempo no estaba perdiéndolo, sino que lo estaba ganando al final. Era parte de un aprendizaje que me iba a llevar a luego poder llevar una forma de trabajo estable y poder vivir de ello. Pues hemos ganado durante todo este recorrido, sobre todo, muchísima experiencia. Hemos crecido tanto profesionales como personalmente, ya que te sacan de un ámbito totalmente diferente. He ganado que, bueno, yo creo que bastante madurez, saber estar en los sitios y así también. También, claro, no solo es el deporte el momento de cortar los campeonatos. Luego también vienen muchos compromisos y cosas. Eso también me ha dado un punto de, bueno, eso, de saber estar y de estar con sangre fría en todo momento y así. Y bueno, luego también pues me ha dado, no sé, con mí mismo mucha confianza. Sobre todo confianza en uno misma. Yo por lo menos es lo que me hace ganado. Y también con la ayuda de las compañeras y los comentarios positivos que te va diciendo la gente y así. Yo, por ejemplo, lo que veo igual de diferente en mí a otras personas de aquí, igual es que estoy dispuesto a arriesgar más por el hecho de quedarme aquí y dedicarme a lo mío, que justo es lo de aquí. Desde el principio. Una definición de emprendedor o emprendedora depende de la persona que lo diga, ¿no? O sea, yo antes de empezar este proyecto yo creía que era pues alguien que tenía los recursos en plan, pues dinero y así para crear algo. Pero alguien pues ya de 30 y, o sea, que ya tiene más o menos la vida establecida, ¿sabes? Y es algo más. Pero ya veo que no, no lo es. Y es ser tú la que guía a tu propio trabajo. Es ser tú como tu jefa, ¿no? Tener esa libertad de poder hacer una idea que tienes que crees que puede funcionar. Entiendo por emprendedor a esa persona que trata de sacar sus ideas, lo que tiene en su cabeza adelante, ya sea con ayuda externa, con sus propias herramientas, pero sacarlo un poco adelante y ya sea de la forma que sea. Sí que podría ser un emprendedor, ¿no? Al final estoy creando una pequeña empresa, siempre dentro de algo que ya está, o sea, más o menos estipulado cómo es la ganadería, lo que se ha hecho toda la vida. ¡Suscríbete al canal!